Estoy con Mon Laferte, que bueno, ya se está preparando porque esta noche se va a presentar acá en el Teatro del Hotel Guaraní, sola con sus monstruos. Mon, bienvenida a Paraguay. Comentamos un poquito, ¿qué va a ser este espectáculo acústico que nos traes aquí al país? Hola, bueno, muchas gracias. Estoy muy contenta de... me acerco, me acerco. Estoy muy contenta de regresar. Es la primera vez que vengo a dar un concierto en solitario. Vine hace algún tiempo dentro del marco de un festival. Y esta es la primera vez que, insisto, vengo a dar un concierto, pero esta vez en formato acústico. Esta nueva gira que acaba de empezar se llama Sola con mis monstruos. Mis monstruos son mis canciones. Y también son las escenografías que me acompañan en esta gira. Son unas muñequitas que hice con mis manos, junto con mi mejor amiga Mari, entre las dos. Y creo que también tiene como mucho significado estas muñequitas. Traen ahí horas de meditación, de compartir con mi mejor amiga. Y, bueno, tocar todas las canciones también en esta gira. Permitirme también mucho el diálogo con la gente. Cuando las personas me piden alguna canción, de pronto me doy el tiempo y la libertad de tocarla. No sé, es muy diferente a lo que venía haciendo. Que todo era como muy pomposo, como una banda grande, luces, visuales, coreografías. Y ahora es como mis monstruitos y la guitarra. Que estuve justamente pasando por el teatro y vi que no son muñequitas tan chiquitas, digamos. ¿Cuánto tiempo les llegó a hacer todo eso? Es que, mira, yo al principio, yo tenía tres muñecas en casa. Un día, yo tengo como, creo que sufro como de ansiedad, supongo. Porque todo el tiempo tengo que estar haciendo como cosas, como manuales. Tejiendo, bordando, pintando, no sé. Entonces, un día estaba en casa y estaba como ansiosa. Dije, quiero hacer algo. Y no sabía qué hacer y encontré como ropa vieja, telas y no sé qué. Y tengo una máquina coser y empecé como... Y hice una muñeca y grande y la senté en el living de mi casa. Y se veía tan bonita y dije, ¡ay, qué linda! Y después hice otra, y después hice otra. Bueno, al final tenía tres. Y estaban ahí sentadas en el living de mi casa. Y cuando decidí hacer este concierto acústico, pensando como cómo adorno al escenario, qué hago, y me acordé de las muñecas y dije, ¡ah, las puedo aprovechar como de pasear! Porque conozcan el mundo, porque solo conocía mi casa, el living de mi casa. Adiós. Y entonces dije, bueno, pero son muy poquitas, voy a hacer otras más. Entonces ahí fue donde invité a mi amiga Mari. Le dije, pero ahora quiero hacer unas más grandes. Y sí estuvimos como bastante tiempo pegando piedrita por piedrita, haciéndoles el cabello. Sí nos tomó un par de semanas, pero también es muy bonito compartir con mi mejor amiga. Es como una especie de, como decías, de meditación. Sí, totalmente, totalmente. Meditación con la mejor amiga y ahora también la meditación como en el escenario, con las canciones de manera súper íntima, con guitarra. También estoy muy contenta porque las muñecas salieron a conocer el mundo. Primera vez que salen del país. Es su primer viaje internacional. Bueno, ¿y qué desafío representa para vos como artista justamente sacarte toda esa banda grande que habíamos visto anteriormente? Y bueno, estar sola hoy ahí con un guitarrista en el escenario presentando todas estas canciones. Bueno, primero decir que Sebastián, que me acompaña en esta gira, es como un guitarrista afuera de serie. Creo que es de las personas más talentosas que conozco. De hecho, me da hasta pudor en algún momento. Me quedo sola con la guitarra. Él sale del escenario y digo, ¿qué hago yo tocando la guitarra sola? Si no sé tocar también y tengo aquí a este artista increíble al lado. Pero el desafío máximo yo creo que, no sé, de pronto cuando uno tiene una gira así tan masiva, con tanta gente en el escenario, abajo, hay cosas que se pueden disfrazar. Si no tuviste un buen día o lo que sea, como los fuegos artificiales, ¿no? El ruido como que puede disfrazar todo. Y aquí no, aquí es como, o se ve todo. Es como, es una manera muy transparente. Las canciones a guitarra y voz y con esta cercanía es como, no te puedes cubrir de nada. Ahí está. Entonces creo que ese es un bello desafío. Así es. Bueno, Imon, quiero un poco que invites a la gente al concierto de esta noche. Hay todavía entradas, así que la gente puede acercarse porque a las 21 comienza este concierto. Un poco, ya, pero poquitita me dice. Pero pues lo ideal sería que se reviente el teatro. Entonces puedes invitar a toda la gente. Hay un par de sorpresitas por ahí. Y vengan, los que aún no han escuchado mi música, puede que les guste, que se conecten con alguna canción. Vengan a conocer mis monstruitas brujitas. Ellas también son muy protagonistas del concierto. Y a los que ya tienen su boleto, muchas gracias. Y a los que escuchan mi música, muchísimas gracias por escuchar mi música. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, nos vamos al estudio con ustedes. Gracias. Gracias.